Bueno, por fin estoy trasladado a mi nuevo aviario. La obra está medio que, pero esto es lo que ya conoceis. Estaba limpiando. Estaba limpiando. Estaba limpiando. Estaba limpiando. Estaba limpiando. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y mi colonia Lo único que me he quedado del aviario viejo está en la parte que estoy empezando a arreglar ¿Qué es esa? Esto va a ser un taller Y esto, almacén Gracias por ver el video Y aquí está lo único que me he quedado Cinco parejas Venir genis Criando Aquí al futuro